La luna Los 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 Codico Los Los Gracias. Ahí, déjalo, ahí déjalo. ¡Hola! ¡Hola! Esto es para poner like. ¡Estamos hoy! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Nos tres felicitos! ¡Han estado excelentemente! ¡Lamento lo están, mi herido! ¡Vamos! ¿Tienen algo... ¡Vamos! 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 ¡Jajajaja! ¡M Hay diez, seis! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a dar dos Ok, vamos a tomar más Eso, voy a pasar el plato Muy bien, perfecto Una más, hermoso Calma, esto Está calentro, no lo vaso, ya lo vaso y te vas para allá Y vos, vienes caminando para acá Dale, no miren la cama No, vamos, tú te echaste Y vos, vienes caminando para acá Uva Argentina Auténtica uva Argentina Se levanta, se sube un poco el hilo Le sirve al otro, se sienta Ah, pasen al hilo Vuelvan a donde estaban, vamos Es importante ¿Cuál de la tomate estés riendo?